Con voces tal como el eco de sus sentíes, un profundo canto de vida en cada canción. Un grande grito de lucha de unos amores, y la alma pone en la raza en cada canción. Así canta mi patria sueno de fe, llevando el besoro inmenso de su vigor. La fuerza que contenida relacerá, pero ayuntada más la dicha para vivir. Recogiendo dulce suave frescura en el arroyuel, cubriéndose fe en la límida Brasil en los pilares. Aronándose con los fiel perfumes de la belleza, y lo grande grito de lucha de unos amores, se hace la canción. Teo. Y. Tranquil. Acumí, Unca. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días ¡Gracias! ¡Gracias!